Para pedirle un beso, y es que te traigas Estoy muy feliz, se te mintió Tú pensabas que estabas conmigo, no, se acabó Cuando estoy cerca de ti, es algo triste Y te dijera que también yo, del corazón Tú no estás y siempre serás mi mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo